Bienvenidos a un video mas con Polo Ambrosio Amigos por aqui les traigo este carrito rojo Es un 22R creo, 4 cilindros Y aqui estamos en Pozas Canoas Gracias a Dios pues han estado entrando carros toyotas Aca y pues me estan dando Permiso de poder grabarse nuevamente Y asi que les voy a mostrar este Toyota Esta bastante grandecito Las llantas las tiene anchas La tiene resaltada bastante de fuera Que bonita se mira No se cuanto tiempo me va a durar la bateria Porque como osea Tambien asi se corta mucho la imagen Porque esta demasiado caliente el sol A lo que me aguanto Porque vamos a ver que a veces corro mucho Le vamos a grabar para las ganas Viren que a veces me hacen sentir mal a algunas personas Porque bueno yo digo lo que tiene Por al menos si tambien tiene duraduras O este miren que ya no tiene Entonces uno anda lanzando las cosas Porque para que se vea mejor O para que se escuche mejor Pero hay quienes que dicen Oh miren mi hijita Este tío dice 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 Que dicen Que porque yo digo tanto eso Si ellos saben que tienen eso Y les digo Que a veces uno se siente como mero raro Porque diré esto o no lo digo yo Porque a veces luego van a decir Que yo digo estoy diciendo eso Entonces a veces se siente uno bien raro Pero ahí tiene que aguantarse uno a todo Porque la verdad pues a veces digo Miren ese no tiene estribo Así estamos viendo Que no tiene estribo O cualquier cosa Entonces pues se siente raro Lo les digo Pero mi modo Voy a lanzar lo que yo pueda Y si en algunas cosas pues no puedo decirla O no les digo pues disculpen Porque a veces uno se siente mal Pues porque alguien pues le está diciendo A uno que no diga eso Y si lo dice No lo digas Total Pero bien Lo vamos Como siempre va Así que también este Tiene la defensa ahí Como para un choque o algo Está pasando enterito este carro Y aquí están todavía Los que he grabado Les voy a hacer otra toma más Para que ustedes pues Vean Que todavía aún están estos carros Aquel Aquel ya está Ya dije que está ahí Este también Porque este vale Los dos estos valen 100 mil Este no sé cuánto Como ciento y algo Como ciento quince creo Y este está En noventa y cinco Lo que me dieron Que lo dejaban Hasta noventa y tres Mil quetzales Hace docent y tres mil Lo dejan O sea que es negociable Este carrito Siempre le he dicho En los videos Que los carros Han subido demasiado Y pues como A veces ellos Los componen aquí Y por eso que los dan Un poquito Los recargan Un poquito caro Por ese motivo Porque ahorita Acaba de entrar En una camioneta Que la tenían En el taller Porque como ellos Le ponen pintura Le ponen Una herramienta Y como Pues así son Así que Aquí les Tengo ese Toyota Y le voy a mostrar Por dentro Está entero En este carro Todavía Bien saben Que esos carros Son de De carga Y Y A veces Lo utilizamos Tantas cargas Este es Un solo sillón Si este 22 Pero es De doble No voy a decir Lo que tiene Enfrente Porque Después dicen Más Porque está diciendo Eso Estamos viendo Que tiene Más Lo voy a enfocar Nomás A mi me gusta Mucho Esto De Grabar Carros Porque Hay cosas Que yo no Lo hace Me A ti Estaban Mirados Que Este Tiene Este carro Ve que Me ha gustado Bastante Este Sacar Videos De los Carros Me encanta Por primera Vez Le voy a A mostrar El viaje Para que se Preguntan El viaje Tiene 230 514 Millas 230 514 El viaje Tiene Este Así que Vamos Del viaje Pues Se dice Desabramba Precio Negociable 45000 Negociable Se los Toma Más Para Acá Esa 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 Que va Hacia Asuncionita También Les voy a Mostrar Uno Esto En Carrera Esta Un Chiquitillo Este No Recuerdo Si Yo Le Mostrar Por Si Les Gusta Por Si Les Gusta Pues Ahí Está Este Está Este Otro 22 Ceres También Pequeñito Ese Está Más Bajito Pero Si Aquello Que Le Gusta Lo Pequeñito Pues Ahí Está Uno Y Lo Puedes Venir A Ver Acá Este Predio Así Que Yo Nomás Les doy Las Ideas Aquí Los Pueden Probar En La Ruta Así Que Gracias Amigos Gracias Por Ver Este Video Ya Saben Pues Ahí Los Esperamos O Quieren Venir Acá Llamar O Cuántas Cosa Pues Ahí Están Los Números Que Lejos En La Discripción Del Canal Así Que Muchas Gracias Se Su Amigo Polo Ambrosio Hasta La Próxima Antes De Todo Antes De Que El Video Le Le Dile Publicación En Facebook Donde Dicen Un Meme Que Ya En Estados Unidos Ya No Se En Cuentra El Carro 22 R O Ya No Se En Cuentran Toyotas Por Que Porque En Guatemala San Todos Dicen Y Pueden Un Meme Igualito A Es Similar T T Gracias por ver el video.